La modelaje ¿Qué va a hacer esta loca? Estamos perdidas en medio de la nada Creo que no sé si se me escucha el viento El sol está que me da en plena cara Vean, estamos en medio de la nada Ahí está la playa Estoy oliendo un poco fuerte porque el viento Seguro va a ser que no se me escuchen Este chico quiere ir al baño Ya estoy sin mascarilla obviamente porque no hay nadie Ya vieron que no hay ni una persona acá Realmente estamos pasando camiones y carros Y ya estoy hablando fuerte porque el viento seguro No me va a permitir hablar bien El rock se va a medar por ahí Y este chico está con una casaca en pleno sol Vamos a ir para allá y vamos a ver que vamos por ahí Vamos a ir a buscar a alguien A unas personas ¿Ya me haces? Dicen mi amigo que el blanco te hace volver más negro No sé, pero yo nunca me he pelado O sea, me he pelado creo que Pero no por el sol, sino por otras razones Pero hay unos que se vuelven bien rojas su piel Y se queman horrible Y bueno, miren qué bonita Qué bonita playa Qué bonito paisaje Es que no se viene la playa todos los días chicos Y estamos llenos de arena Y yo me estoy cansando porque hemos caminado un chingo Desde el fondazo Voy a seguir reportando todo lo que va a pasar hoy Porque ya me dieron ganas de grabar Y cuando uno le daba ganas de grabar Ya me dieron ganas de grabar ¿Qué chingados es eso? Yo quedé loca Pero miren la playa más vacía Que mi culo No sé si me escuchan porque el viento siempre es cagón El viento no me deja hablar Y nos vamos para el fondo todavía, ¿ok? Corre el obelisco Es el obelisco papal La Fabi Está toda blanca Gracias por su visita Dos horas después Seguimos caminando El carro está demasiado cerca por acá Nada más al borde de la pista Pero es que si nos vamos a que nos quedemos al abismo Bueno, abismo constante Pero ahí Chicos, me duelen los pies Caminar aquí en medio del sol Ay, ni que fuera a pasar un avión ahorita Y acá Estamos, no sé qué es esto Pero parece Chernobyl Dice mi amigo que estas son las lucecitas Porque estamos al lado de un aeropuerto Literal Para ir hacia el aeropuerto Y ahí es donde pasan las avenas Hace rato ha pasado un avión Porque lo hemos visto por acá Bien piola Y dicen que estas son las lucecitas Para no sé qué chingados del avión Ya no aguanto este sufrimiento Llamado dolor de pies Y este sufrimiento llamado huele a mierda ¿Por qué huele a mierda? ¿Por qué? Porque a ellos les entra toda la mierda de... ¿De qué? ¿Qué es eso? No sé Muy bueno, allá termina toda la mierda de Trujillo ¿Cómo así? O sea, toda la mierda la caga en la pichi ¿En serio? Esto es muy impactante Muy buena pichi A ver, quiero ver eso Pero mi perrito, relaja la cuca, por favor Nosotros somos indefensos Miren, ahí hay unos parros oxidados No sé qué chingados Llegamos por acá Llegando a un lugar más tranquilo Hemos llegado acá Llegamos acá a la playita La cosa más contaminada Ya saben, no contaminen la playa No sé por qué Qué necesidad Guarden su basurita Llévensela a su casa Y se la meten al tacho Gracias Llegamos acá con una amiga Ella es Nacia Ella ya la conoce No sé Y él no sé qué chucha hace ¿Qué haces? Buscando algo ¿Qué encuentras? ¿Qué? ¿Buscas su amor? Un animal No sé qué niña rayada Pero no encontrar un hueco Estamos hambrientos Debe de ver algo No me encanta ¿Qué te cuestiones que te puse? ¿Qué te gusta que tú buscando algo? Alguien te rara fan Me mea Estamos esperando a otro amigo más Todo cool Me puse un poco de bloqueador Porque no quiero quemarme tampoco No sé si me escuchan Porque la asunida del mar Está un poco potente La va a cargar Dos horas después Chicos Seguimos aquí en la playita Hemos grabado TikTok Hemos tomado fotos Ahí están ellos La estábamos pasando muy bien No sé ¿Me probé esto? Sí Me encantó Fue maravilloso La modela No, sí, la modela Bueno Soy la ladrona del bloqueador Oye, se acabó Se acabó todo el bloqueador Se acabó todo el bloqueador ¡Vamos a cambiar! Ahora Nos vamos a aventurear Ahí está la playa Nos vamos para el otro lado de ahí Creo Pero no sé por dónde vamos a ir ¡No va a la juarga! Tal vez nos vamos por unos Porque están diciendo Para meternos por ahí Pero por ahí es peligroso Entonces Pero a nosotros nos gusta el peligro Vamos a tapar los órganos Entonces vamos a ver Volvimos al medio de la nada Oye, estamos en medio de un desierto Salvennos Ese es un sol de shit De verdad Un sol tremendo Tenemos mucho calor Tenemos mucho sed Sí, hace rato Me dolían los pies Ahorita peor Para allá Creo que vamos a regresar A donde hemos estado Miren qué rico Va a hacer su videoclip Bien sexy Fabi Perry bien sexy Caminando por las Ahora pasamos donde hay espinas Huevona estoy que me hincó el culo Uy, no fuera del culo aquí ¿Dónde está? Oye, me hincó Uy, va por acá ¡Ah! No, no Huevona me hincó Ay, qué culero Necesitamos que pase el avión Porque hace rato pasó el avión ¿Dónde? Yo quedé tiesa Uy, ¿tenemos que subir ese cerrito? Vamos a subir Este cerrito A la shit Estoy muy cansada Estoy morida Uy Ay, no Subimos a esa hueá Ay, chinga Me hincó este alambre Pueden creer que íbamos a volver Al mismo lugar donde hemos estado Pero más allá todavía Esa es una aventura desértica A ver ¿Qué va a hacer esta loca? Uy, ya, pez Somos Ya, verdad ¿Dónde te piones? Nos ancochamos Estamos quemándonos No, sí, de verdad Hace mucho calor Se preguntaron ¿Por qué tengo polera? Porque no tengo ningún polo abajo Es lo único que tengo Estamos caminando Y adelante está la policía Allá Esos de ahí se encarga De detener a los carros Y revisarles sus papeles Lo que ahorita nos preocupa Es que a mi amiga Nacia Se le rompió la mascarilla Huevona se me ha roto Mira, ya están Porque ya fue esa de mi cara El chancho huevón Entonces Estás dando fructos por eso Porque la policía Me va a molestar con la mascarilla Jaja Punta, pero la mascarilla No se está ahogando Pero de pojo De manchita Bueno, estamos en miedo De los que retiran A los antropodos Estamos perdidas Perdidas Ay, no Eso sí, jamás Encontramos una banquita Nos sentamos Ay, nos queda mucho por caminar Nos queda un chingo Vamos volando Amigos Bueno, finalmente llegamos A una parte de la playa De acá Vamos a ir para la parte de allá Porque necesitamos comer algo No joder Me estoy muriendo de hambre Realmente vamos a buscar su barro No, sí Amigos Llegamos a esta parte Y los policías Se están sacando A las personas de la playa No sabemos Pero nosotros No vamos a la playa Nosotros vamos a por aquí A ver qué comemos Porque Estamos muriéndonos de hambre Llegamos más a la A la parte De acá Donde hay mucha gente Gente Por acá Bien cool Pero si hemos combinado Un montón chicos Para llegar acá Puta Perdón chicos Mi mascarilla Tanto que la tuve en arena Se ensució Se ensució Y bueno Me dejaron sola Porque está descansando Y yo me compré mi tequito Y ahorita estoy yendo A comprar cremolada Ustedes mamá Ustedes me acompañan En este recorrido Ahora nos detuvimos Estamos sentados Comiendo Me compré por fin Mi cremolada Que tanto quería Y hasta que se pasa Las fotos El Fabita Que traga Su cremolada Y el Roche Está no sé qué haciendo Estuve roja Roja Me veo guapa Bien guapa Que se echó Un kilo de bloqueador Ahí está jamón Ahí está la playita Creo que no se ve Porque mi cámara Es una wea Dos horas después Esta es la cara De gente morida 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 Estamos cansadísimos Porque ya nos estamos Yendo ya para nuestras casas Hoy ya nos quemamos Y ya chicos Nos quedamos cagados Y ya Eso fue todo Gracias por ver el video de hoy Espero les haya gustado Espero que se cagen De la risa por favor De toda la huevada Que hemos sufrido Con la insolación Que nos ha metido el cerebro Hasta la próxima Bye Y ya nos vemos en el próximo video de la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!